¿Papá fue a tu compañía? Así es. Y nos conocimos. Qué bien. Traté de hablar con él, Neriman, pero Pelín apareció de repente. También vio a Pelín. Mi familia ha salido lastimada por creer en tus mentiras, Masit. Pelín habló del compromiso. Selim de Miran también estaba ahí. Lo siento mucho, Neriman. Y mi padre se enteró de todo, ¿verdad? Estoy segura de que Pelín hizo eso a propósito y habló de ello con gran entusiasmo. Pero todo ha sido mi culpa. Papá por fin creyó en mí. Confió en mí de nuevo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy perdida, Masit. Neriman, lo lamento. No te disculpes, Masit, porque nunca voy a perdonarte esto. Mira, yo no tengo tanta suerte como tú. Si lo puedes ver, Masit. Yo perdí a mi padre. No lo hagas. No me toques. No lo hagas. No me toques. ¿Qué le pasa a Ruya? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, mamá. ¿Viste su expresión? Parecía como si le pasara algo muy malo. Escucha, Sinasi. Lo pagarás y lastimas a esa chica. Porque ella es muy sensible. Tienes que hablarle con mucha delicadeza. ¿Qué te sucede, Sultana Sera? Me da la impresión de que tienes algo en mente. Ven aquí. Ven. ¿Acaso te agrada tanto, Ruya? Te voy a matar. Mira lo que te digo y lo que contestas. Te lo digo porque ustedes están trabajando juntos. No la lastimes. He considerado con ella. Increíble. Mira esto. El té está listo. Sí, ponlo ahí, hija. Hay que sentarnos. Siéntese, Sera Sera. Ay, gracias. Qué consentida. Te agradezco, Parije. Nariman, lo siento mucho. No quería que las cosas fueran de esta forma. Nariman, déjame hablar con tu padre. Déjame decirle cómo sucedió todo. ¿Y qué le vas a decir a mi padre? En ocasiones, el amor no es suficiente para permanecer juntos, Nariman. Hay un mundo en donde no tienen cabida todos los sentimientos. Y solo somos piezas en ese mundo. No importa lo que hagamos. Puedes convencerte diciendo eso, pero no convencerás a papá, Masit. Mi padre dejó todo para casarse con mi madre. ¿Sabías eso? Hizo realidad ese amor y ella murió en sus brazos. Mi padre se aferra al recuerdo de ese amor al levantarse cada mañana. Comprende que mi familia no haría eso solo para no quedarse sin dinero como tú lo haces. No lo entenderían jamás. Mi familia ha quedado arruinada gracias a ti, Masit. por tu culpa. Dime, tía. Nariman. Tu padre llegó a la casa. Anda, anda. Regresa a casa enseguida. ¡Deprisa! Está bien. No. No. No, no, no Madre, despacio Madre, despacio El doctor dijo que no debes caminar Que se mejore Déjame Me duele el maldito trasero Yo puedo ir a donde quiera Oh, al fin soy libre Pero miren, la casa está muy sucia Claro Como unas extrañas van a limpiar la casa, ¿no? He estado en cama durante semanas Y ustedes no han hecho nada bien Pero tus días como reina Se terminaron Hijo ¿Qué quieres que te cocine tu madre? No, madre Aún no te recuperas Siéntate a descansar No, hijo Te prepararé una buena cena Comimos esa comida insípida Durante semanas Debes estar harto Ay, Dios No permita que esto vuelva a pasar Fue muy desagradable, hijo Shhh, Adli Ya que mi madre se recuperó ¿No quieres Que salgamos esta noche? No es necesario, hombre ¿Pero no tenías Curiosidad por conocer la escuela de tu hermano? También podemos ir a conocerla si quieres ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿En verdad sí podemos ir? Sí Está bien Ay, Emre Ay, hijo No piensas que tu madre ha estado encerrada Durante muchos días Por lo de su pierna Y que tal vez esté aburrida En serio, estoy aburrida Llévame a dar un paseo esta noche, hijo Está bien, madre Ay, mi querido hijo Tu madre te quiere mucho Ay, ay Madre, espera Ten cuidado Ay, me salvaste Anda, ven Ven Anda Siéntate aquí Muévete despacio ¿De acuerdo? Sí Bienvenida Gracias Luces muy hermosa hoy Sí, en verdad Gracias Ese vestido hace que te veas bastante bien Música 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 Gracias por ver el video.